El Señor nos tranquiliza hoy. Para ustedes tengo designios de paz y no de aflicción. Me invocarán y yo les escucharé y les devolveré a su hogar. Que el Dios de la paz y la esperanza esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este domingo día del Señor 17 de noviembre del 2024. Con muchísima fe, devoción y confianza en la intercesión de nuestra Madre del Cielo, la siempre Virgen María, te invito a que acompañemos a nuestro párroco digital, el Padre Sergio, a rezar y meditar el Santo Rosario con los misterios gloriosos. Y recuerda, en este domingo día del Señor, asistir a la Santa Eucaristía con toda tu familia. No olvides dejarnos tus intenciones en los comentarios para poder unirnos a tu oración y pedir por toda tu familia. Algunas partes de la Sagrada Escritura, como las lecturas de hoy, hablan de calamidades y desastres, como signos de un mundo viejo que ya se desmorona, y de Jesús que viene como juez. La televisión de hoy y otros medios de comunicación traen a nuestros hogares los desastres, la violencia y el sufrimiento del mundo entero. Y la gente se pregunta, ¿a dónde nos va a llevar todo esto? Estos son para nosotros hoy signos de que el mundo en el que vivimos está en decadencia, pero no deberíamos pasar por alto los signos positivos, deseos y esfuerzos de un mundo más justo, razonable y unificado, el derrumbe de tiranías a diestra y siniestra. Estos son como brotes de nuevas ramas en un árbol, signos de esperanza en un mundo nuevo que está creciendo, y de esperanza en la venida de Dios entre nosotros, su pueblo. Ofrezcamos para esta coronilla las intenciones de María Pérez, de Alma Juárez, Diana Lagos, Melissa Quirós, Luz Vargas, Maribel Rivera, Matilde Cerro, Leticia Zamora, Micaela Negrete, Ana Vargas, Alonso Aguirre, María Hernández, Silvia Ayala, Zahid Guzmán, Roberto Ledesma, Alonso Gabriel, Cecilia Camargo, Paula Ríos, Rosario García, Maritza Hernández, Rocío Ramírez, Leticia Lara, Esmeralda Ávila, Familia Salazar Villagrán, Vicky Romero, Silvia Céspedes, Elizabeth Vieira, Juana Núñez, Agustina Gallegos, Familia López Dorantes, Cristopher Maya y Janet Ramírez. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte este santo rosario. Por favor, acompáñame y pidámosle juntos a Mamita María por todas nuestras intenciones. Te invito a que prestes mucha atención en estos momentos. Por favor, no te angusties, no te preocupes y que estos instantes sean de verdadera alabanza hacia Jesucristo nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Santísima Madre, escucha por favor estas plegarias a través de este bello Santo Rosario que te ofrezco con toda la devoción de mi corazón. Amén. Primer misterio glorioso, la resurrección, del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 1 al 8. El primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, vieron que la piedra que servía de puerta del sepulcro había sido quitada. Entraron y no encontraron el cuerpo del Señor Jesús, de tal manera que no sabían qué pensar. Pero en ese momento, vieron a su lado dos hombres con ropas brillantes. Se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado y resucitado al tercer día. Ellas entonces recordaron las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo Misterio Glorioso La Ascensión Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 49 al 53 Jesús les dijo, Ahora, yo voy a enviar sobre ustedes al que mi Padre prometió. Por eso, quédense en la ciudad hasta que hayan sido revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los condujo hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y volvieron muy alegres a Jerusalén, donde permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio glorioso. La venida del Espíritu Santo. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. La tarde del primer día de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí, de pie en medio de ellos. Les dijo, La paz sea con ustedes. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. Y a quienes no libren de sus pecados, queden atados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto misterio glorioso. La Asunción de María a los Cielos. Del Catecismo de la Iglesia Católica, número 966. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminó el curso de su vida en la tierra. Fue asunta en cuerpo y alma, a la gloria del cielo, y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores, y vencedor del pecado y de la muerte. La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto misterio glorioso. La coronación de María. Del Apocalipsis del Apóstol San Juan, capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies, y en su cabeza, una corona de doce estrellas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos me encomiendo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos, los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la misericordia ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus hijos, gozar de perpetua salud, de alma y de cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Ponemos en tus manos a toda nuestra familia. Por favor, cuídalos y protégelos por toda la eternidad. Amén. Y ahora, hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Si puedes, inclina tu cabeza en señal de devoción. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te mando un abrazo grandototote y recuerda que le pido a nuestro Señor por ti y por toda tu bella familia. Que tengas un día bien bonito y acuérdate que la Virgen está contigo y que va a cuidar de tu hogar. Así es que nada de miedos, sino solamente confianza en Dios. Amén. Muchísimas gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. No se te olvide, regálame un me gusta. Si ya te suscribiste, ¡qué bueno! Y si no, por favor, toca la campanita roja. No te olvides, por favor, de pedir por mí, por tu párroco digital y por todos los feligreses digitales que somos muchísimos y tenemos muchas intenciones. Todos contra todos en la oración. Me despido, dándote la bendición. Que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y con tu familia. Amén.